La comunicación con Doroteo Eugenio Vázquez, el secretario de seguridad de Taxco, y pues queremos primero que nada agradecerle por tomar esta llamada, por establecer comunicación con nosotros. ¿Qué sabemos hasta este momento nuevo sobre el caso de Camila, secretario? Buenas tardes. Buenas tardes. Claro que sí, con gusto. Bueno, miren, aquí la situación que prevalece, como ustedes ya tienen conocimiento, pues se prestó desde un inicio por instrucciones de nuestro presidente municipal, Mario Figueroa Mundo, donde nosotros que le diéramos seguimiento al protocolo policial en nuestra actuación y que así se le brindó a la mamá de la pequeña con identidad reservada, es decir, a la víctima, a efecto de que solicitó el apoyo de nosotros para la búsqueda y localización de la menor, porque pues la mamá decía, nos argumentaba que había salido de su casa como a la una de la tarde y eran las cuatro y no llegaba. Entonces, que la había salido pues con la hija de una vecina de ella, que era su amiga, entonces de ahí la situación se desprendió todo porque pues no llegaba la menor y acudió con nosotros a efecto de que apoyáramos. Así fueron los protocolos, iniciamos con la búsqueda y localización, así que instruyendo a nuestros directores, tanto de la policía municipal como de tránsito y obviamente de protección civil y media coordinación con el comandante de la ministerial que solicitaba el apoyo cuando ya mi persona andaba en la búsqueda de el vehículo que refería la víctima, que ella tenía conocimiento por un video que le había proporcionado su vecino o su vecina, que era un vehículo del servicio público con número 14, el cual pues se dio a la tarea mi personal de buscarlo y precisamente sobre la avenida Planteo se direcciona a la agencia del ministerio público, ahí fue que lo interceptaron, le hicieron la inspección y obviamente les explicaron que pues iban a ser turnados en calidad de presentados a la agencia del ministerio público. ¿Por qué? Porque lo relacionaban con un hecho delictuoso. Entonces desde allí se localizó el vehículo, se dejó en manos de las autoridades ministeriales, me informan e inmediatamente, como hacían referencia de que en una casa había otras personas implicadas, pues instruían al resto de mi personal que se abocara para efecto de que pues se coordinaran con las autoridades. Entonces cuando ellos llegaron a la casa donde hacían la referencia, ya se encontraba personal de Sedena, Guardia Nacional, con quienes previamente se coordinaron a efecto de mantener pues la vigilancia pues del domicilio para efecto de evitar que estas personas, como referían, que se encontraban dentro del domicilio, pues fueran a ser evadidas. Entonces de antemano ahí permanecieron toda esa noche, estamos hablando del día 27, el día 28, continuaron ahí, pues yo la instrucción fue que no se retiraran del lugar, a efecto de que hasta que llegara pues la licencia ministerial para poder aprender a estas personas porque se encontraban dentro de su domicilio y que obviamente ahí no podríamos allanar el domicilio porque ya no se daba la fragrancia en el momento. Entonces había un caso urgente, sí, efectivamente, pero nosotros no podíamos proceder introduciéndonos al domicilio. Entonces la policía ministerial tenía que solicitar la orden de aprehensión y en su efecto la orden de carteo para poder detener a estas personas. Dada la situación, ahí nos molestó por el procedimiento, como siempre trabajamos mediante protocolos. Entonces, ahora sí que el tiempo que se estaba llevando a cabo, entonces ellos optaron por hacerse justicia por sus propias manos, es decir, la multitud que estaba en apoyo al familiar de la víctima de identidad reservada. Pues fue como así se inició la gresca y pues la situación se salió fuera de control, nosotros fuimos rebasados, más sin embargo, no obstante, pues lo que queríamos era prevenir de que las personas pues no siguieran siendo golpeadas, que nos permitieran mediante el diálogo llevarlos a la agencia del Ministerio Público para dar responsabilidad y que allá ellos pues exigieran la justicia. Todo esto pues fue rebasado de antemano y pues mis elementos también resultaron golpeados, les regaron gasolina y sí, fue una situación que más sin embargo nosotros nos mantuvimos ahí atentos porque estábamos informando a nuestro presidente municipal lo que estaba prevaleciendo y previa coordinación obviamente con la subsecretaria de Seguridad Pública del Estado, con la licenciada Chuy. Secretario, entre esto que nos comenta usted, el momento en que llegan al domicilio de estas personas y comienza el linchamiento, antes ya se habían registrado una serie de eventos violentos en los alrededores donde la población se estaba manifestando, estaban volteando taxis al parecer de la familia de los presuntos secuestradores, no era previsible que podía desatarse un linchamiento y hubiera sido conveniente movilizar, pues yo diría a toda la corporación o a la mayor cantidad posible. Ayer nos decía el presidente municipal que el resto de los elementos que entiendo que son pocos en el municipio estaban cuidando procesiones. Yo creo que en ese momento se podría haber dado una señal de alerta, pero no soy experto en esto. ¿Qué nos dice usted acerca de lo que pudo haberse hecho para evitar o por lo menos tratar de evitar que esto derivara en un linchamiento y la muerte de la presunta secuestradora y asesina? Bueno, mire, ante esto previamente no teníamos previsto esta situación porque se realizó una planeación para llevar a cabo un operativo de Semana Santa aquí en Taxco de Alarcón del 24 al 31 de marzo. Aquí, año con año, como es el conocimiento a nivel nacional, se realiza una peregrinación por todos los peligroses. Entonces, de antemano se había hecho un despliegue de la población de Sunchula a Taxco y estábamos involucrando diferentes autoridades, previa coordinación, como yo le menciono, para efectos de proporcionar seguridad. Sin embargo, esta situación aconseció y, pues bueno, también tuvimos que darnos a la tarea y poder desplegar el personal de acuerdo a la situación que se estaba prevaleciendo. No dejamos nosotros y no podíamos descuidar la multitud porque también eran bastantes feligenses para evitar cualquier actividad de más. Sin embargo, nos coordinamos y nos fraccionamos para poder garantizar la seguridad también a lo que estaba prevaleciendo con la víctima y, obviamente, con los feligenses. Secretario, pero incluso ayer también nos decía el presidente municipal de Taxco que los policías no pudieron intervenir más porque estaban rociados de gasolina y él decía, pues no falta que alguien aviente un cerillo y hubieran ardido no solamente estas personas sino los policías por salvaguardar la vida de incluso sus elementos. ¿No hubiera sido conveniente movilizar a toda la corporación? Bueno, mire, es que de antemano, usted sabe, cuando hay una emergencia, uno hace uso del estado de fuerza que tenemos. Los compañeros, si bien es cierto, pedían apoyo, pedían auxilio, pero pues la multitud también que prevalecía cerraron ahora sí que la arteria y no permitían el acceso. Entonces, más sin embargo, quiere decirle que, pues bueno, allí había personal de Sedena, personal de la Guardia Nacional y, pues obviamente que, pues bueno, fue un descontrol, una situación que se salió fuera de control, fue una emergencia. En esos momentos se tiene que actuar con la prontitud, con rapidez, porque lo que queríamos era, pues salvarle la vida a estas personas. ¿Cómo? Pues trasladándolos para su atención médica. Sin embargo, pues bueno, son situaciones que salen fuera de nuestro alcance porque, pues la multitud, como lo vuelvo a repetir, reclamaba un hecho que era inédito por una situación, pues de perder la vida a una menor que había sido raptada y que posterior se tuvo la noticia, pues ahora sí que es fatal, ¿no? El proceder de los elementos que aparecen en las múltiples imágenes en redes sociales ha generado mucho descontento porque, pues muestran una total indiferencia hacia las víctimas. Ayer yo le comentaba al presidente municipal, llama mucho la atención que haya mucha gente que se manifieste a favor de lo que ocurrió del linchamiento de estas personas y hay otras que dicen la justicia no debió aplicarse así, pero vemos en diferentes imágenes a los policías que literal ni siquiera sujetan a estas personas. Hay una imagen que llama mucho la atención en donde la mujer que muere se abraza la pierna de un policía para tratar de evitar que la bajen y el policía ni siquiera la detiene o hace algún esfuerzo. ¿El proceder de los policías de estos elementos municipales fue el correcto? ¿Podría haber alguna sanción por esta situación de indiferencia que, pues prácticamente permitió que la turba tomara la justicia en sus manos? Pues yo lo que le puedo decir es que nuestro personal actuó conforme a derecho y más sin embargo, como le vuelvo a decir, por la situación que imperaba, por la emergencia que se tenía, pues ellos ya prácticamente estaban también en una situación indefensa porque pues les llovían por todos lados golpes. Antes de todo eso, como dice usted, pues bueno, ¿por qué no grabaron también cuando ellos estaban siendo golpeados y les estaban irrigando gasolina? Entonces es una situación que en esos momentos, pues bueno, uno actúa a criterio. Más sin embargo, nunca dejamos nosotros de apoyar y prestar el auxilio, lo que concedió a nuestras atribuciones. Si bien es cierto, no somos absolutos, hay tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, y yo siento que cada uno hay que asumir nuestra responsabilidad. Entonces lo que corresponde a nosotros creo que pusimos todo nuestro mayor esfuerzo. Secretario, ¿no teme usted ser destituido, incluso sancionado a raíz de estos hechos? Mire, yo lo que le puedo decir es de que actuamos con los protocolos inmediatamente desde que tuve conocimiento de esto. Sin embargo, yo quedo expuesto, no soy absoluto, como le vuelvo a decir, hay un órgano investigador que es el que debe de investigar porque no soy la única autoridad, porque tal parece que yo les llamo la atención, porque yo desempeñé mi trabajo con apego a derecho. Sin embargo, me expongo ante las autoridades y si soy juzgado, pues responderé conforme a derecho. Dice la gobernadora, 24 horas después de estos hechos, que en todo momento se atendió la situación, que hubo coordinación con todas las corporaciones encargadas, incluyendo el gobierno municipal, la corporación que usted dirige. Ayer el alcalde de Taxco negaba esta situación. ¿Qué nos dice usted? Yo soy respetuoso de las opiniones de mi gobernadora y de mi presidente municipal. Lo que sí yo puedo responder por mis actos y por mi actuación que en su momento hice conforme a derecho lo que me competía. Por último, secretario, escuchaba la entrevista que le concedió a mi compañero y amigo Gregorio Martínez en el espacio de Joaquín López Dóriga. ¿Usted no quería hacer referencia a estas declaraciones sobre la mamá de Camila en el sentido de que no la vigiló adecuadamente y que de alguna manera tendría parte de responsabilidad? Yo quisiera nada más que usted nos dijera, estas declaraciones se dieron de manera equivocada, se confundió usted y dijo algo que no quería, se sacaron de contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo han tundido en las redes sociales, no solamente la gente, sino diferentes organizaciones y colectivos que lo han considerado insensible por lo que ha dicho. Bueno, yo soy respetuoso, como lo vuelvo a repetir. Si en un momento dado molestó mi forma de expresarme, veanlo, lo dije, lo menciono, soy reiterativo, yo le pido una disculpa a la víctima, ¿verdad? Y si en todo momento le falté el respeto, públicamente le pido una disculpa, pero sí quedo expuesto ante cualquier órgano investigador. Si es que esto se considera un delito, pues estoy dispuesto a ser juzgado. Muy bien, pues Doroteo Eugenio Vázquez, secretario de Seguridad de Taxco, muchas gracias por concedernos estos minutos. Seguimos al pendiente de lo que ocurre por allá. Y gracias de antemano. Saludos a su respetable público. Muchas gracias, muy amable. Saludos de regreso. Regresamos con Polo Espejela Taxco, en donde continúa el sepelio de la pequeña Camila. Polo, adelante, por favor. Oscar, el sol ha caído, pero no la esperanza de que se haga justicia por Camila, con sirios, con porras, y sobre todo con la exigencia. Están dándole el último dios a Camila. Ya, pues, sus familiares han ordenado que se cierre esta lápida, pero también vemos al abuelo de Camila. Tú lo observas junto a esta niña que está llorando atrás de este maestro que está, pues, colocando el cemento. Ayer nos decía que, pues, que las autoridades simplemente no le hicieron caso. Hoy ha dicho que tienen toda la confianza en que se lleve a cabo a la cárcel a estas tres personas. Uno de ellos, por lo pronto, ya fue detenido y dos más están en espera de enfrentar la justicia. El pueblo de Taxco, también, ha dicho que no va a quitar el dedo del renglón, Oscar, hasta que esto ocurra. Por lo pronto, pues, ya el sol se está metiendo y las porras y el adiós para Camila son una realidad en la imagen de Luis Fernando Ramos. Muy, muy, muy triste, Oscar. Esta escena verdaderamente conmovedora. Sí, definitivamente tu crónica y las imágenes que transmitimos a través de Telefórmulas hacen imposible no compartir el dolor y la indignación por esto que ha ocurrido con esta pequeña que, pues, ningún daño le hacía a nadie, que no merecía una muerte así y, pues, que, desde luego, acompañamos a sus familiares, a sus amigos y a toda la comunidad que se siente agraviada, que se siente dolida, indignada. Gracias, Polo. Regresamos contigo en el momento en que sea oportuno y necesario. Gracias de nuevo, Polo. Permítanos hacer un corte comercial. Regresamos para escuchar al maestro Cardona, a quien tuvimos que interrumpir, pero, pues, regresamos para escucharlo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx